¡Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO! Primera noticia del día de hoy, Panorama va a salir a finales de julio. De manera oficial, ya que chicos y chicas, todo el mundo se saltó una cosa muy importante de la update. Lo vamos a ver a continuación. Esto es de la última actualización oficial que ha hecho Valve, que fue el 18 de julio. Si vamos al final del todo, dice lo siguiente. Panorama va a salir oficialmente para todo el mundo a finales de julio. Por lo tanto, esto quiere decir que antes de que acabe el mes tendremos Panorama para todo el mundo. Así que toca despedirse de la versión anterior. Y por cierto, ya que estamos hablando de Panorama, quiero mencionaros un bug que me ha llamado la atención. Sabéis que en Counter-Strike podéis subir del nivel 0 al 40 y a la hora de prestigiaros la medalla del año. Pues ha habido a un usuario que le ha subido a más del nivel 40. Lo estaréis viendo a continuación. Como digo, esto es un bug visual, así que si os pasa, no os preocupéis de nada. Segunda noticia del día de hoy. Canals podría convertirse en un mapa oficial como lo estos dos caché mirads. ¿De dónde te sacas esto, Black? De un hilo que ha pasado en Twitter. Ha pasado una cosa muy random y la gente se está oliendo que aquí pasa algo. Vamos a verlo. Esto supuestamente es un usuario random de Twitter. ¿Cómo lo puedes ser tú? ¿Cómo lo puedo ser yo? Lo que escribe lo siguiente a Valve. Ey, bro, tengo B. ¿Puedes ir a cubrir, A? Y está en Canals físicamente. Supongo que será por Italia o ahí. Y lo encontró el amigo. Y aquí responde CSGO. Estamos en A, pero está enlazando muchísima utilidad. ¿Puedes rotar? Y dice el random de nuevo. En mi camino no hay nadie en balcón. Y bueno, aquí, como vais a estar viendo a continuación, en la conversación sí que están hablando de distintos puntos del mapa. Y finalmente lo que pasa, porque no me voy a extender mucho más, es que, bueno, consigue desactivar la bomba CSGO. Consigue querrilear a la persona que estaba allí físicamente en Canals y gana la ronda. Como digo, que el Twitter oficial de Valve responda de esta manera. No sé, con tantas imágenes preocupándose tanto. No sé si es un meme o, como digo, según dice muchísima gente en foros, es porque Canals se podría convertir en un mapa oficial. Así que decidme en los comentarios, ¿qué opináis? Siguiente noticia del día de hoy. Ya se saben todos los equipos que van a la Major. Os recuerdo que la semana pasada fueron las finales europeas de la Minor. Y ganó Ninjas y Pijamas, que vuelve dos años después a una Major. GetRaid estaba llorando, estaba súper feliz. Me alegro muchísimo por él. Y Optic Gaming. Así que esos son los dos equipos que completan al resto. Y los veremos los primeros días de septiembre luchando por entrar entre los 16 mejores equipos de la Major. Ya que, como sabéis, el formato ha cambiado. Ahora son 24, tienen que jugar y luego serán 16. Los 8 equipos que sí que sí están en la fase final son los siguientes. Cloud9, Face, G2, el Mate in Brasil, que es el antiguo SK. Navi, Winstrike, que es el antiguo Quantum Velator. Ese equipo que sorprendió a todo el mundo. Fnatic y Mouse Sport. Así que ya se saben todos los equipos. Yo, como sabéis, voy a ir a la fase final de la Major. Si queréis que haga algún tipo de contenido, por favor, déjamelo en los comentarios. Y qué queréis que haga. Y seguimos hablando del aspecto competitivo. Y es que, chicos y chicas, Virtus.pro le tiene los días juntados el roster que tiene. Como sabéis, ya hay dos jugadores que se fueron, que son Taz y Snacks. Y ahora apunta a que Snacks, jugador de algo, podría ser un jugador oficial. Un jugador que estaría en el roster durante muchísimo tiempo en el equipo de Virtus.pro. Como sabéis, Virtus.pro ahora mismo está en las últimas. Ni se lo toman en serio, ni tienen ambición. En la Drija Valencia se pasearon, no hicieron nada en todo el evento. Fue uno de los primeros equipos eliminados. Así que todo apunta a que Virtus.pro, como digo, va a desmantelar el roster que tiene actualmente. Algunos jugadores, evidentemente, los más nuevos se quedarían. Así que, por lo tanto, Neo pasa, tiene los días juntados en Virtus.pro. Veremos si hay algún cambio. Yo lo que pienso es que cuando pase la Major, todos los equipos van a tener muchísimos cambios. Y ahí veremos dónde irían pasa Neo y compañía. Así que, en cuanto suceda, lo sabréis aquí. Última noticia del día de hoy. Como sabéis, está disputando la ELEC un torneazo con los mejores equipos del mundo. Y a continuación, os voy a dejar los resultados que han habido. Sorpresas. Sí, bueno, que Liquid ha ganado a Mate in Brasil 2-0. Que Mouse Sport ganó a Face 2-1. Pero, de momento, tanto Astralis como Navi ya están clasificados para las semifinales del sábado. Y me gustaría que viera la clasificación, que la estaréis viendo en pantalla. Como digo, Astralis, primero del grupo A, segundo... Bueno, primero del grupo B, Navi. Y, como digo, esos equipos ya están clasificados. Así que toca ver qué equipo les acompañarían. Hoy se van a disputar dos partidos más. Como sabéis, todos los días hay dos partidos. Y os voy a dejar el enlace en la descripción para que todos veáis este torneazo. Solo está en inglés para la gente que me pregunte. Así que nos veremos este fin de semana con esos partidazos que serán las semifinales y la final. Y hasta aquí el noticiario del día de hoy. Espero que os haya gustado. Ha habido un montonazo de noticias interesantes. Y me gustaría que todos discutiéramos en los comentarios. Que os parece que Virtus.pro se desmantele lo de canas. Os gustaría que fuera un mapa oficial. Y, por supuesto, panorama que saldrá oficialmente en lo que queda de mes. Queda muy, muy poquito ya para que acabe. Así que muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.